El Centro Internacional de Estudios Agronómicos Mediterráneos, el CIEAM de Zaragoza, está formando a profesionales agrícolas para el uso responsable de fitosanitarios. Expertos de 15 países han participado en una prueba piloto en Aragón del proyecto europeo IPM Works sobre la gestión eficaz y sostenible de plagas. El gestor del proyecto en el CIEAM de Zaragoza, Joaquín Balduque, ha explicado que los módulos de formación de este centro se convertirán en una herramienta pública, disponible en Internet, para los productores y los técnicos agrícolas. Dentro de esa formación hemos desarrollado unos módulos de formación enfocados a tanto agricultores como técnicos y asesores. Por un lado van a servir para realizar eventos de formación en todos los países miembros del consorcio, es un consorcio de 16 países, y por otro lado será un recurso abierto a acceso público que estará en la web del proyecto para quien pueda necesitarlo. La red IPM Works engloba a 31 socios de 16 países europeos que buscan estrategias para limitar la aplicación de productos fitosanitarios de forma eficaz. El objetivo es permitir a los agricultores mantener la rentabilidad en sus explotaciones.